Yoconda, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes, queridos amigos oyentes y televidentes que nos sintonizan el día de hoy. Y precisamente damos inicio a nuestro espacio de entrevistas con el doctor Javier Carrillo, representante del Frente Médico Gremialista. Doctor Javier Carrillo, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Buenos días. Muchas gracias, Pavel, y a la Universidad Católica por la oportunidad de la entrevista. Doctor, es verdaderamente preocupante lo que está sucediendo a nivel del Colegio de Médicos. Sabemos que existe cierta controversia a nivel de la elección y la designación de sus autoridades. Hemos tenido acceso como medio de comunicación al mensaje que está circulando vía WhatsApp, donde se explicarían ciertas de las controversias que han existido a nivel de la convocatoria para la elección de los representantes de este gremio de médicos. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel del órgano colegiado y cuál es la postura del Frente Médico Gremialista? Efectivamente. Se ha convocado a un proceso electoral, justamente, yo lo mencionaba en la rueda de prensa del día de ayer, justamente se convoca un día 25 de diciembre del año que termina de fenecer, 2022. 25 de diciembre, un domingo. Es decir, plena fiesta de Navidad y fin de año. Y nadie se enteró porque todos estamos en fiestas de fin de año. Entonces, no es una fecha idónea, adecuada, honorable para convocar a un proceso electoral. Y entonces, esa convocatoria no menciona fecha de inscripción de candidaturas, no menciona cuál es el tribunal electoral. No se sabe a quién uno se debe de dirigir para decirle cuáles son las reglas del juego, del proceso electoral, quiénes integran el tribunal, cómo se integrarán las mesas, quiénes irán a votar. Porque también ponen en la convocatoria que para poder sufragar, para poder elegir y ser elegido, debe estar al día en las cuotas, en las cuotas de participación gremial. Pero eso ya fue derogado hace años. Y pedir que estemos al día en cuotas, en plena crisis sanitaria, en crisis económica, con médicos desempleados, como que no es tampoco legítimo, no es adecuado, no es idóneo. Entonces, lo que hemos hecho, este Frente Médico que está representado y también por, y auspiciado por distinguidos médicos de la provincia y de la ciudad, es presentar una acción de protección a la justicia para que nos dictamine si es que esta convocatoria tiene legitimidad y tiene legalidad. Porque se han violentado algunos preceptos constitucionales. Y esta demanda fue admitida por una jueza constitucional y nos ha convocado al día lunes a que presentemos nuestras ponencias para determinar la validez del proceso electoral. Entonces, nosotros estamos pidiendo que los médicos, hasta que no se determine esta, por parte de la justicia, no se determine si es válida o no esta convocatoria, no acudan a votar a un proceso que de por sí ya está cuestionado. Que no, que no... Y lo otro, señor, don Pavel, solamente hay una lista inscrita. Es decir, los médicos vamos a ir a votar a una sola lista, a los que están ahora dirigiendo el colegio médico. Entonces, no hay alternativa, no hay representación. Entonces, es una situación muy preocupante. Con respecto a aquello, doctor, y mil disculpas por la interrupción, pero respecto a la inscripción de las candidaturas, en este caso usted nos menciona una situación que agrava aún más la consternación que vivimos por lo que está sucediendo a nivel del órgano colegiado de médicos, y es la inscripción de una sola lista. Cuando se dan situaciones de esta naturaleza, ¿cuál es el organismo interno de control del propio colegio de médicos encargado de receptar la inscripción de las candidaturas? ¿Y por qué aparentemente no se habría hecho? El organismo interno es el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos de Guayas, pero entendemos que, porque ya nos ha ocurrido anteriormente, que nosotros enviamos comunicados al Tribunal de Honor y no son conocidos por el propio tribunal, es decir, se oculta la información, se ocultan las comunicaciones, es decir, hay un manejo ahí irregular de la transparencia, de la legitimidad. Entonces, un directorio que funciona así no le da garantías para que usted tenga un proceso transparente y uno se sienta tranquilo de saber que si usted va a participar va a tener reglas claras. Por ejemplo, el Tribunal Electoral que debe manejar el proceso electoral ahora no se conoce quiénes son. No sabemos cuáles son las fechas de inscripción. Entonces, ahora dicen, solamente hay una lista por la que se ha inscrito, y es obviamente la lista oficial, y entonces vamos a votar por ellos. Entonces, si no están funcionando los órganos internos, no nos queda otro camino que acudir a la justicia para que la justicia externa dictamine qué ocurre. Y los médicos se sienten indignados, no van a participar en este proceso electoral porque no se sienten representados tampoco. No puede ser que haya un proceso electoral donde haya una sola lista, donde haya un solo grupo que quiera mantenerse dirigiendo los destinos del Colegio de Médicos. Eso es muy grave, verdaderamente. Ahora, conversemos un poco sobre los eventuales resultados del proceso judicial que están llevando a cabo en la justicia constitucional, que es la acción de protección, suponiendo en determinado escenario que no se le diera paso a lo que se ha planteado a nivel de la acción de protección y se ratificara la validez de la convocatoria efectuada para la designación y la elección de las autoridades del órgano colegiado, ¿qué sucedería, cuál sería el siguiente paso y de la misma forma, cuál sería el escenario suponiendo que la justicia le dé paso a la acción de protección que se ha venido planteando? Bueno, creemos que la justicia va a dictaminar lo que es justo, es decir, que se permita la participación de todos los agremiados, estén o no al día en las cuotas, que se permita la participación de otras listas que quieran participar. Y entonces estamos seguros que la justicia va a dictaminar a favor porque ya ocurrió en otras instancias como el Colegio de Abogados, como el Colegio de Periodistas, como la Casa de la Cultura, el Club de Poremele, es decir, donde se trataba de disminuir la participación democrática. Entonces ya hubo, ya hay precedentes en este sentido y eso también nos alienta. Esta situación, creemos que sí. Así es. Sí. Como la que está sucediendo a nivel del proceso electoral interno del órgano colegiado de los médicos, nos permite traer a colación las situaciones que están ocurriendo a nivel de todos los órganos colegiados, como los cuales usted nos ha mencionado, lo propio sucedió con el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas. Entonces, vemos que quizás la relevancia en cuanto a la adecuada gestión de la ética profesional dentro del organismo colegiado, que esa es la principal función de esta clase de entes y lo ha sido así históricamente, en estos momentos habría perdido relevancia. Y le pongo un ejemplo. A nivel del Colegio de Abogados, lo que tiene que ver con la ética y administración de la disciplina ya no depende necesariamente del órgano colegiado. ¿Las situaciones que se dan, como en este caso en el Colegio de Médicos, en la designación de autoridades, habrían contribuido a que los organismos colegiados vayan perdiendo relevancia y fortaleza institucional? Por supuesto, es una muy importante observación que usted hace, porque un gremio médico, que es un gremio eminentemente técnico, académico, científico, como lo es el gremio de abogados y de periodistas, donde se manejan o se presentan todas las corrientes académicas, liberales, políticas, que permiten dar soluciones a los problemas de la sociedad en su conjunto. Los gremios y las sociedades científicas son expresiones independientes de análisis de la problemática que atraviesa un país. Entonces, si usted tiene un gremio médico que está sometido a gobiernos de turno por amarres, por componendas, por espacios políticos, por designaciones de funcionarios, si usted tiene un gremio de esa naturaleza, pues obviamente que lo va a tener silenciado, lo va a tener comprado, y no va a expresar lo que verdaderamente ocurre o cuáles podrían ser las soluciones a los problemas. Es lo que pasa con el sistema de salud. Necesitamos un gremio médico que le diga a los gobiernos de turno que tenemos un sistema de salud caduco, un sistema de salud centralizado, un sistema de salud ineficiente, y que a todo esto se le agrega la corrupción al sistema de salud, que ha sido público también. Ustedes lo han evidenciado en sus entrevistas, en sus denuncias, en sus investigaciones. Y entonces, si tenemos un sistema de salud en crisis, necesitamos que un gremio médico, técnico, independiente, honorable, representativo, diga el camino para poder resolver los problemas de salud son estos. Por ejemplo, nosotros planteamos que debe haber una reforma integral del sistema de salud, porque ya el modelo que tenemos ahora caducó, es obsoleto, es un modelo ineficiente. Entonces, eso solamente lo puede decir alguien o un grupo o un gremio que conoce de la situación y que está participativo de todas las corrientes del pensamiento en ese gremio. Correcto. Doctor Javier Carrillo, representante del Frente Médico Gremialista, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevistas, en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias a ustedes por la gran oportunidad que me han brindado.